Vamos a dedicarla para producción en la rola, que hoy nos acompaña, video filmaciones Vamos a bailar a Cumbia Echale sabor Que bonita Cumbia Yo te quiero mi vida Y el famosísimo Big Brother Hasta Nueva York Yo te quiero mi vida Para Moise Herrería Ya eres mi amor El Inglecito Lo suño en el corazón Lo suño en el corazón No venimos en tres mucho, pero venimos en coche Estamos aquí apoyando al chico de la noche Inglecito De mujer, ven acércate a mi Para los patos Cusbeto, Pachuco Y el mancho De mujer, ven acércate a mi El Inglecito Que yo te quiero decir Toda la familia Tapia Fuerta De pantele largos esa noche Yo te quiero decir El Inglecito 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 Ven mujer, ven acércate a mí Ven mujer, ven acércate a mí Que yo te quiero decir, solo vivo para ti Publicidad es algo que quiero decir Por otra pa' Guerrero Llegó la organización de los fadidos De la cumbia, la rola Ven mujer, ven acércate a mí Inglesito en tu cara es un hermano perroncito Para darme saludos al gabachino Con la voz de tomate Échame la voz hermosa ahora Solo vivo para ti Para todos mis cuates Danielito Esa par Capelón y Grillo La Tortuga Nano Voy yo Inglesazo Ahora sí señor El Inglesito